la confianza mi pareja tengo confianza pero hay confianza porque se convirtió el amor el amor se convirtió a veces si no una buena más guay chel canvá no win a chassica juda y esto me chame cristiano ronaldo y chame cristiano ronaldo y este gran futbolista man rama y lo uno está y esto ya me si dame leonel me si queda a chame leonel me si uno ya usad chame si no habis chame leon y capas take a chame leon picas aquí y uro es un maradita hasta joandra testament family nach 우리 calzano normal is que oh has tea che as tic de trabajo Ahora hay un lugar que hay que pensar, algo al canal, ¿no? ¿Estás tú? ¿Sí? Ah, hay un día, ¿no? ¿Es tu vecina? ¿Es tu vecina? ¿Es la prima? ¿Es la prima? ¿Es la amiga? ¿Es la amiga? ¿Qué tal? ¿Es un compañero de trabajo? Es que los hombres somos más prácticos, no nos gusta ilusionarnos.